Diana Pineda es una de las deportistas que por Antioquia y en general de todo el país ha participado en más Juegos Nacionales. Ya suma 10 medallas de oro y acaba de conseguir en el trampolín de un metro una medalla más. Los actuales Juegos Nacionales representaron para Diana Pineda su cuarta participación en estas justas. Además, con las dos conseguidas en Cartagena, ajustó su medalla de oro número 10 en esta competencia. Fue un poquito emotivo esta última competencia porque realmente pensé que no iba a llegar al final del año. Pero afortunadamente llegué en buenas condiciones, llegué con muchas ganas de hacer como lo que sí hacer y hacerlo con mucho amor. Y al final logré estar en el primer lugar del podio. El sueño de unos nuevos Juegos Olímpicos está intacto para Tokio 2020. Para clavos hay una única oportunidad de clasificar a los Olímpicos y es en una Copa del Mundo que la fina también la denomina como preolímpico. Y pues yo creo que eso es a lo que le estamos apostando ahora a todos los clavistas colombianos. A su llegada a Medellín, Diana recibió el premio Orquídea de Oro al mérito deportivo entregado por el Consejo de la Ciudad, pero cuya elección lo hizo la ciudadanía. Pues no, es súper gratificante saber que a la ciudadanía te escoge como un ejemplo. Yo realmente me siento muy orgullosa siempre de representar a Medellín, de representar a Antioquia. Diana Pineda consiguió los oros para Antioquia en los Juegos Nacionales en el trampolín de un metro y trampolín de tres metros.